Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Este 18 de julio serán las primarias presidenciales, donde podrás elegir a un candidato que te represente en alguno de los dos pactos. Podrán votar todos aquellos independientes, con una cédula única que contiene los dos pactos participantes. También podrán votar los afiliados a partidos políticos que estén en cualquiera de los dos pactos, quienes solo recibirán la cédula electoral del pacto de su partido. No podrán votar quienes estén afiliados a partidos políticos que no estén dentro de los pactos mencionados. Si tienes cualquier duda sobre estas primarias presidenciales 2021, ingresa a CERVEL.cl, llama al 606-166 o acude a cualquiera de nuestros canales oficiales. Elige el país que quieres. CERVEL Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST. Contigo, seguro. Es un gusto saludarles a esta hora cuando comenzamos a revisar parte del material que preparó durante la semana laboral nuestro departamento de prensa. Los hechos más destacados de Quinta Visión Noticias a partir de este momento. Asumió su cargo el nuevo gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Jorge Martínez quedó como delegado presidencial, con lo que se puso fin a la figura de la Intendencia Regional y Gobernación Provincial, respectivamente, en nuestro país. Una verdadera fiesta ciudadana fue lo vivido durante la jornada este miércoles en la Plaza Cívica de Valparaíso, día en que asumió Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo de profesión como nuevo gobernador regional, tras una inédita candidatura independiente que rompió con los esquemas políticos tradicionales. Vamos a hacer una gobernación regional que no va a estar encapsulada en este edificio. No voy a estar mirando del piso 19, del 14, del 15, lo que ocurre en mi región, sino que voy a estar en las comunidades, en los territorios, cumpliendo el mandato que ustedes me entregaron, el mandato del pueblo, el mandato de 300.000 personas que confiaron en nosotros el 15 y 16 de mayo. Y con ustedes construiremos una mejor región. Minutos antes de esta fiesta popular se realizó la ceremonia protocolar de su proclamación en el cuarto piso del edificio de la exintendencia, la que asistió el consejero regional Manuel Murillo y el actual delegado presidencial Jorge Martínez, quien será el encargado de la seguridad en la zona y la coordinación con las policías. Para que quede muy claro de la seguridad pública, no tengo la prerrogativa de poder mandatar a la seguridad pública, ergo a carabineros. Y cuando me han preguntado qué va a hacer usted, gobernador regional, cuando el pueblo de Valparaíso marche y sea víctima de represión, ¿qué va a hacer usted, gobernador regional? Yo voy a estar marchando con ustedes. Eso es lo que me corresponde hacer. Muchas gracias a todas y a todos. En su personalidad que lo caracteriza y acompañado por su equipo de gabinete, el vocero nacional de Moda Tima sostuvo que el énfasis de su gestión será en favor de las comunidades más necesitadas y sus dirigentes medioambientales. Compañeras y compañeros que pertenecen al movimiento social y que la lucha ambiental que ellos han desplegado y encarnado también ha sido víctima de ser blancos de interés de la inteligencia policial. Y me falta la Cata Alonso, vocera del movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio y Resistencia, que también ha luchado intensamente por la causa ambiental y ha sido víctima de persecución, censura y agresión. En lo que a mí corresponde y a mi equipo, a mis compañeros, eso no va a volver a suceder. Claramente que hoy día además estamos en un proceso de actualización de la estrategia regional de desarrollo y que esperamos que nos dé más herramientas para poder evaluar los proyectos que ingresan a estudio de impacto ambiental. Pero también le hemos dado prioridad a todo lo que es saneamiento, que entendemos que corresponde a poder subsanar en torno al acceso al agua, que es un derecho y día básico que consideramos como parte prioritaria del programa. Y de hecho mañana esperamos aprobar un proyecto por más de 4.000 millones de pesos para la comuna de Putaendo, que va a beneficiar a una zona rural que hoy día depende de camiones de aljibes. La nueva autoridad comenzará su trabajo este jueves cuando presida su primera sesión con los Cores para comenzar a delinear los proyectos que conlleven a nuestra zona más sustentable. Y acá hacemos un llamado a los funcionarios de gobierno, a los delegados, a quienes han sido designados a dedo desde Santiago, cuoteados políticamente como el delegado presidencial, a que no sean un obstáculo al proceso democrático y de transformación que la región de Valparaíso ha emprendido con el liderazgo de Rodrigo Mundaca. A que se sumen al proceso respetuosamente, institucionalmente, a mejorar la región de Valparaíso. Y esperemos que cambien de actitud, que eviten las zancadillas y que nos pongamos a disposición, porque eso es lo que necesita la región y en especial las comunidades más humildes. De esta manera, la región contará con un gobierno local simétrico que comprometió a escuchar las necesidades y peticiones de la población. Todo esto para mejorar la calidad de vida de quienes convivimos en la región. Este jueves 15 de julio comenzaron a regir en nuestro país las modificaciones correspondientes al plan Paso a Paso. Tras el bochornoso impas vivido la semana anterior que presentó un colector de Sval y perjudicó el correcto funcionamiento del Jardín Botánico de Viña del Mar, hace unos días atrás reabrió sus puertas para recibir a sus visitantes, quienes aprovechando las vacaciones de invierno han disfrutado sus atractivos espacios y paisajes. Sí, bueno, nosotros somos de San Antonio y queríamos hacer un paseo familiar, nos conocíamos acá y nos encontramos súper lindos, sobre todo para los niños. Aprovechando también el tema de las vacaciones de invierno. Sí, aprovechamos estos días, que teníamos unos días libres, así que vinimos a pasarlo bien y nos encontramos que es bien bonito acá. Bien bonito, nos gustó bastante, así que vamos a volver muy pronto. Sí, no es que encuentro maravilloso poder estar acá con un día así tan lindo y disfrutar con los niños, la naturaleza, ¿no? Me encanta. Hace tiempo que no venía, así que, no, súper bien. Y quería saber qué pasaba por los patitos y todo eso. Un buen lugar para distraerse durante estas vacaciones de invierno. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Trajimos bicicletas, así que los niños aprovechaban a andar en bici, pasear perritos, todo, así que, no, súper contentos. Trajimos a la meme también, así con los abuelos. Una de las, digamos, tradiciones y entretenciones más antiguas que tiene esta ciudad. Así es que hay que aprovechar porque no tenemos muchos lugares así como que nos sirvan como para poder distraer a los niños y nosotros también. Sobre todo en vacaciones de invierno. Sí, yo soy profesora, así es que también estoy de vacaciones. Lugar de recreación al aire libre en donde se puede apreciar de las eras verdes y los patos que habitan en la laguna del parque que acaparan la atención. Los que reciben el correspondiente cuidado de la administración del recinto en su hábitat natural. Una aceptación de la gente inmensa. Los días anteriores a este han sido buenísimos. La gente vino mucho, está muy contenta. Quiero agradecer la asistencia de la autoridad a inaugurar este nuevo plan paso a paso. Y quiero resaltar también el cariño que le tiene la gente al Jardín Botánico. Si ustedes revisan el Jardín, está impecable. Y está impecable un poco por la actividad que hacemos nosotros como administradores del Jardín y el equipo del Botánico. Pero más que eso, es el cariño que la gente le tiene al Jardín Botánico. Con un aforo controlado en su ingreso y en el interior para evitar aglomeraciones, con la exigencia a los asistentes a cumplir con los protocolos sanitarios como el uso de la mascarilla, el uso de alcohol, gel y el distanciamiento correspondiente entre personas. Nosotros igual mantenemos un aforo nominal porque el nuevo plan paso a paso nos permite trabajar sin aforo. Solo manteniendo la mascarilla, el autocuidado y una distancia entre cada persona de un metro. En resumen, eso es. Pero nosotros mantenemos un aforo de 2.000 personas. Y vamos regulando en la medida que los guardias nos van avisando que los ambientes se saturan. Si nosotros vemos una distribución homogénea en el Jardín, nos permitimos un poco más de ingreso porque en realidad todo el mundo quiere venir y da mucha lata llegar a la puerta y tener que devolverse. Hemos visto como el día de hoy se actualiza este plan paso a paso. Esto nos da mayores libertades, pero no significa que la pandemia es acabado, sino que significa que tenemos que también asumir una responsabilidad que se debe desarrollar en conjunto. En espacios abiertos en fase 3, por ejemplo, con pases de movilidad nos permiten 200 personas. Pero no podemos tener 200 personas en una multicancha y ahí también nosotros hacemos siempre un llamado a la responsabilidad de cada una de quienes administran los espacios deportivos. Resiento que estará abierto durante este fin de semana largo considerando la fase 3 en Viña del Mar a contar de las 10 horas hasta las 17, con un valor de ingreso de 2.000 pesos por cada adulto y 1.000 pesos por cada menor de edad. Alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, encabezó primer cabildo medioambiental que busca generar política municipal de cogestión con vecinas y vecinos. Siguiendo con la nueva estrategia de puertas abiertas a la comunidad, la Municipalidad de Villa Alemana realizó su primer cabildo medioambiental. La búsqueda de articulación social y generar diálogos ciudadanos es lo que persigue la nueva administración alcaldicia, permitiendo de esta manera hacer cogestión desde vecinos y vecinas de la comuna. Estábamos esperando hace mucho tiempo, cuando era esa vecina común y corriente y compartíamos con las organizaciones medioambientales. Lo que más esperábamos era que justamente el que llegara a ese municipio sea facilitador de estas instancias. Creo que fue un súper buen primer encuentro, que pudiese ser ejemplo para muchos otros que puedan venir y el trabajo que se logre es justamente la participación ciudadana que queremos y la cogestión que queremos lograr junto a las organizaciones sociales y los vecinos y vecinas. Para abordar en específico estas problemáticas, ya se instauró la Comisión de Medio Ambiente en el Consejo Municipal. Para poder bajar las inquietudes y denuncias ambientales de la comunidad y encontrar respuestas y soluciones de manera clara y diligente. Este primer encuentro era muy necesario. La comunidad ha estado de hace muchos años exigiendo las demandas de la protección del cuidado de la madre tierra, de la naturaleza. Aquí hay y se ve que está la colaboración también desde el municipio de escuchar y de concretar finalmente todas esas demandas que no han sido escuchadas y lo importante acá ahora es preservar los áreas verdes que nos va quedando, los cerros, los esteros, que un plan regulador comunal sea con mirada ambiental, que sea la base del desarrollo comunal. Conocidos son los conflictos medioambientales que ha sufrido la comunidad desde hace años, en donde paños enteros de áreas verdes se han perdido en pos de la construcción de viviendas, muchas veces no teniendo un plan de mitigación para la comunidad, generando conflictos inmobiliarios. Se generen estas instancias de participación ciudadana en las que todos y todas podemos entregar nuestra opinión. La mayoría de los que vi somos vecinos, vecinas de Villa Alemana. Hemos visto cómo se ha desarrollado Villa Alemana, cómo ha crecido, pero a su vez se han perdido espacios. Espacios para el deporte, espacios para la recreación, las áreas verdes, la flora, la fauna. Así que le agradecemos a la alcaldesa Javiera Toledo que tome esta demanda ciudadana de años, que nos permite a todos y todas entregar nuestra visión y lo que queremos para el desarrollo de Villa Alemana. Estos diálogos ciudadanos buscan crear insumos con los cuales seguir trabajando distintas problemáticas de la comunidad. Los representantes de las organizaciones medioambientales presentes acudieron de manera presencial de acuerdo al aforo permitido. Pero más de 5.000 personas siguieron la actividad a través de Facebook Live. En Viña del Mar, alcaldesa Magrena Ripamonti dijo que municipio realizará una estricta supervisión a proceso de cambio de concesión de casino municipal. El próximo 30 de julio finalizará la concesión del casino municipal de Viña del Mar operada por Arturo Martínez y compañía del grupo Enjoy y será traspasada a la Sociedad Casino del Mar S.A., lo que significará importantes ingresos a las arcas de la Ciudad Jardín. En modo de compensación, la empresa saliente ha debido realizar trabajos en su interior, los que fueron inspeccionados por la jefa comunal Macarena Ripamonti. Los ingresos del casino son fundamentales para nuestra salud financiera. Esto en el sentido de que el nuevo operador de casinos va a pagar un monto, un aporte, digamos, anual, que es la oferta económica, que es de alrededor de 831.000 UF. Eso significa, y pagando proporcionalmente a acuerdo a la entrada de julio, que es a fin de mes, alrededor de 10.200 millones de pesos. Eso, para un municipio que está con un déficit de alrededor de 18.000 millones de pesos, claro que funciona muchísimo para nuestra salud fiscal. Tras el paso a fase 3 de preparación del plan Paso a Paso en Viña del Mar, se reabrió el establecimiento a contar de las 10 horas con el funcionamiento de las máquinas de azar. La concesionaria anterior tenía que entregar ciertas obligaciones pecuniarias por diferentes líneas de financiamiento, todas grabadas con impuestos de juego, de acuerdo a la ley antigua de casino. Esas obligaciones tenían ciertos requerimientos de gasto y allí nosotros, para poder traspasar al nuevo operador de casino, en este caso con un régimen nuevo que es Casinos del Mar, tienen que tener salvadas las deudas. Y de todas maneras, si existiera algún tipo de deuda, nosotros como entidad municipal concesionaria lo que tenemos es boletas de garantía que van a poder cumplir toda deuda que quede pendiente de cualquier tipo de pago. A lo que asuman los nuevos operadores, la superintendencia de casinos de juego será la entidad encargada de la fiscalización y el pago del propietario por la explotación del recinto. Municipio de Quilpue creará nueva dirección de seguridad pública en la comuna. La inseguridad ciudadana se acrecenta tanto a nivel de la comunidad como el comercio, ya que se han encrudecido el tipo de delitos perpetrados en todo el país. Es por esto que desde la Municipalidad de Quilpue se instaurará por primera vez la dirección de seguridad. Esta reunión es poder generar coordinaciones que nos permitan trabajar de manera más coordinada en beneficio de la comunidad. Hoy día manifestamos a la gobernadora, a Carabineros y PDI, que dentro de nuestra gestión es prioridad la seguridad de la comuna y como es prioridad vamos a dar celeridad a la creación de la dirección de seguridad y el nombramiento del director de seguridad dentro de la comuna, cargo que no existe y que es fundamental para la gestión de proyectos y la coordinación con las policías de nuestra provincia y de nuestra comuna. Con una mesa de trabajo en la que participaron la alcaldesa Valeria Melipillán, la gobernadora provincial, Carabineros y PDI, se busca coordinar esta nueva dirección municipal. Nosotros hoy día ya nos pusimos de acuerdo en temáticas muy importantes como por ejemplo el tema de las tomas de terreno, como por ejemplo el tema de la seguridad en los territorios, también estuvimos hablando del tema de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, son muchas temáticas que hoy día hubo que abordar y son las primeras instancias de coordinación en conjunto en el área de seguridad pública. A pesar de que las cifras oficiales bajaron con respecto a la detección de delitos, autoridades leen esto como una baja no de delitos efectuados, sino de denuncias realizadas por los afectados. El despliegue operativo de Quilpues es amplio, dentro de ello tenemos dos subsectores rurales muy grandes, con una cantidad importante de gente que vive ahí, una cantidad también importante de gente que aumenta sobre todo en épocas estivales. Es por ello, ¿no es cierto?, y por un clamor ciudadano que tenemos desplegado personal en forma... Es importante señalar que la comunidad, la sociedad, tiene que saber que hay que denunciar los delitos, porque cada denuncia que se realiza, obviamente va a generar una orden de investigar que posteriormente el Ministerio Público la va a derivar a la PDI, a la Policía de Investigaciones de Chile. También denunciar los hechos de microtráfico, que sabemos el fragelo que genera la droga en los barrios, en la población donde lamentablemente se ven afectados por este fragelo nuestros jóvenes, y las personas que tengan adicción a esa droga. Incentivar la denuncia. Las autoridades además confirmaron que ya se está agilizando el proceso para la compra de insumos necesarios para la implementación y pronto funcionamiento de la subcomisaría El Belloto, a través de fondos del Consejo Regional. Gáez, llegó a Quilpues, la mejor atención y toda la tecnología ahora está a tu alcance. Por apertura, aprovecha chequeo auditivo más prueba de audífonos totalmente gratis. Nuestro centro cuenta con todas las medidas sanitarias. Agenda tu cita y ven a conocernos. Te esperamos en calle Balmaceda 238, local 3. Ahora en Quilpues, ven con el líder en soluciones auditivas. Ven a Gáez. Este domingo 18 de julio se realizarán en nuestro país las elecciones primarias para elegir a los candidatos a Presidente de la República de Chile Vamos y apruebo dignidad. Como en todo nuestro país, este domingo 18 de julio, desde las 8 de la mañana y hasta las 18 horas, estarán habilitadas las mesas de sufragio, que en nuestra región serán más de 1.700, para las elecciones primarias presidenciales, en que se medirán los cuatro candidatos de Chile Vamos, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Mario Desbordes y Sebastián Tzichel, y las dos cartas de apruebo dignidad, Gabriel Boric y Daniel Hadwe. Primarias en que solo pueden votar personas independientes y sin militancia en partidos políticos. Militantes de los partidos que integran Chile Vamos, como la UDI, RN, Evópolis y el PRI. Y militantes de los partidos del Frente Amplio y Comunista, que conforman el Pacto Apruebo Dignidad. Esto producto que otros conglomerados políticos no inscribieron candidatos. En esta oportunidad podrán emitir su voto las personas afiliadas a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política, habilitados para sufragar tanto en Chile como en el extranjero. Por otra parte, las únicas personas que no podrán votar son quienes estén afiliados a partidos políticos que no sean parte de los pactos que presentan en estas elecciones y que obviamente no están habilitados ya sea por tener suspendido o haber perdido su derecho a sufragar. En el caso de las cédulas de votación para estos comicios serán tres. La cédula A para los militantes de Chile Vamos con los cuatro candidatos de bloque. La cédula B para los militantes de bloque Apruebo Dignidad con sus dos candidatos. Y una cédula única que será entregada a los independientes sin militancia partidista, con los seis candidatos. Solo se debe votar por una sola opción. De lo contrario, se anulará el voto. Si la persona milita, por ejemplo, en Chile Vamos, va a recibir una papeleta donde estarán los cuatro candidatos de dicha coalición. Y si es militante de alguno de los partidos de Apruebo Dignidad, va a recibir una papeleta con solo dos candidatos. Si es independiente, va a recibir una papeleta donde están los seis candidatos, donde lo importante es que puedan votar solamente por una persona. Al igual que en las elecciones anteriores, por estar en pandemia, se han adoptado una serie de medidas preventivas al interior de los locales. Además, el votante para sufragar debe llegar con su carnet de identidad, un lápiz pasta color azul, alcohol gel, mascarilla y respetar el distanciamiento físico. Las autoridades también han dispuesto que en la región el servicio de Metro Valparaíso sea gratuito, al igual que una serie de líneas de buses este domingo. Ahora hay que operar el día domingo como un periodo de actividad normal laboral y tenemos 98 servicios que van a aplicarse para transporte gratuito en las zonas rurales. 30 de ellos son de buses subsidiados permanentemente por el Ministerio de Transporte y 68 buses que son de recorrido especial exclusivamente para las elecciones de este domingo. De tal forma que la gente pueda concurrir con tranquilidad a los lugares de votación que le corresponden. Toda la información, incluida quiénes serán vocales de mesa sobre estas elecciones primarias que determinará los candidatos de ambos bloques que serán parte de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre de 2021, se puede consultar en www.cervel.cl. Organizaciones de Concon interpusieron acciones legales contra la empresa Reconza por instalación de cerco en sector protegido del campo Dunar. Un nuevo antecedente se suma al conflicto por parte de la empresa Reconza en el campo Dunar de Concon. Esta vez este cerco levantado por la constructora ha generado controversia en la comunidad, ya que infringe el dictamen de la Corte Suprema del año 2019, que declaró que para ejecutar algún tipo de intervención en este lugar, debe presentarse previamente un estudio de impacto ambiental. Debido a esto, el movimiento Duna Viva, incorporada por entidades que defienden la permanencia de las arenas, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para anular lo realizado. Porque precisamente esa empresa, Reconza, no ha cumplido ni los fallos de la Corte Suprema en el año 2019, ni tampoco ahora, cuando interviene el Santuario Dunar. Esto con la excusa de que tienen que cumplir con un cierto fallo, y el fallo de la Corte Suprema no ha sido cumplido. Entonces parece paradojal que nuevamente, y franco abuso, respecto a su posición en este campo dunar, intervengan de manera increíble y provoquen también un daño ambiental sin mediar siquiera un permiso de ninguna autoridad. En este terreno delimitado se pretende ejecutar un proyecto de revegetación por parte de Reconza exigido por la Superintendencia de Medio Ambiente como una medida de mitigación por el perjuicio ambiental en otras áreas intervenidas por trabajos que debieron suspenderse tras fallos judiciales. A nosotros como Corporación Prodefensa nos llama profundamente la atención la práctica recurrente de la inmobiliaria acá en Concon de olvidarse lo que dice la Corte Suprema del máximo tribunal de este país. Pasa en Punta Piqueros y está pasando acá con Reconza en las dunas. Entonces lo que nosotros esperamos es que esto pare, se retire de estos cercados, se detenga inmediatamente cualquier intervención hasta que se realice el respectivo ingreso al sistema de evaluación ambiental y el estudio de impacto ambiental, como lo dijo la Corte en 2019. Organizaciones ambientalistas defienden el Santuario de la Naturaleza que ha sido explotado por las inmobiliarias, una lucha a la que se suman autoridades comunales para evitar con la depredación de este lugar. Entonces no puede ser que no exista tampoco una participación ciudadana efectiva. Aquí en la inmobiliaria, sabiendo que este es un territorio frágil, sensible para la comunidad, no solamente local sino que nacional, impacta poniendo estos rollizos sin ninguna participación, sabiendo que con ellos hemos tenido conversatorios donde ellos han manifestado su voluntad de hacer las cosas bien y vuelven nuevamente sin participación ciudadana a impactar el campo de UNAR. Nos parece una burla de la Superintendencia del Medio Ambiente que dentro de su plan de cumplimiento le exija como obra de mitigación a Reconza la revegetación de docas en un lugar absolutamente alejado de la zona dañada. Eso es impresentable y exigimos a todas las autoridades que en conjunto trabajemos y saquemos esto de aquí, porque esto no corresponde. Cabe recordar que el año pasado Reconza sufrió un duro revés legal en el máximo tribunal que instruyó para realizar las obras de un megaproyecto de 25 torres en calle Corniza a metros del campo de UNAR. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó al fisco indemnizar con 150 millones de pesos por daño moral a los familiares de las víctimas del accidente del avión Casa 212 de la FACH. Esto ha ocurrido en septiembre de 2011 en el archipiélago de Juan Fernández. Al respecto, el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso señaló lo siguiente. En el caso de la caída al mar del Casa 212 en el archipiélago de Juan Fernández, el día 2 de septiembre de 2011, en el que murieron varias personas, entre las cuales se encontraba don Felipe Camiroaga Fernández, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la sentencia dictada por la señora juez suplente del tercer juzgado civil de la misma ciudad, en el que se rechazaban las demandas de indemnización de perjuicios de los parientes interpuestas en contra el fisco de Chile. La Corte descartó que tal accidente se produjera por un caso fortuito, estableciendo que la caída se produjo por la decisión voluntaria del piloto y la comandante de la nave de volar sin atender a las condiciones meteorológicas, a baja altura por el canal que separa las islas Santa Clara y Robinson Crusoe, exponiendo a la nave innecesariamente a fuertes vientos que la llevaron a estrellarse en el mar. La responsabilidad del fisco de Chile se determinó porque se consideró que la Fuerza Aérea no veló de manera adecuada por la seguridad y desempeño sin riesgo en el vuelo. Se condenó al fisco al pago de 150 millones de pesos a cada uno de los padres, hijos, cónyuges y convivientes de los fallecidos por el sufrimiento causado, en lo que se denomina daño moral. Y a los que lo pidieron se ordenó se les compensara el perjuicio económico en su vertiente de lucro cesante que les significó la muerte de sus seres queridos. Alcalde de Limache, Daniel Morales, llamó a la comunidad a reforzar medidas de autocuidado ya que este jueves 15 de julio la ciudad avanzó a fase 3 o preparación del plan Paso a Paso. Casi dos meses estuvo la comuna de Limache en fase 2, a la espera que con esta medida pudieran bajar los casos activos, lo que se logró con el cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la comunidad, permitiendo que a partir de este jueves 15 de julio, desde las 5 de la mañana, la comuna avanza a fase 3, preparación. Estamos bastante bien en esta noticia porque claramente lo que hemos tenido en los últimos días es una disminución muy importante de casos activos. Hoy día no estamos superando los 60 casos activos como comuna y eso para nosotros es obviamente relevante. Habla también de que la campaña de vacunación ha dado sus resultados, ha dado que la gente siga, en el fondo, cuidándose, siga tomando las precauciones necesarias porque la pandemia no ha terminado. Muy por el contrario, hay que redoblar los esfuerzos porque existen otras cepas y otras variantes que hoy día se están dando a nivel nacional y que en algún minuto, esperamos que no, pero en algún minuto podrían llegar si es que no mantenemos nuestras líneas de cuidado permanente. El uso constante de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, son esenciales para el autocuidado y obviamente la protección social que es clave para que la comuna no pierda este espacio de fase 3. Las cifras también bajaron ya que la comunidad ha cumplido con su esquema de vacunación completo, generando que los casos de contagiados no lleguen a urgencias de los servicios de salud, colapsando la red, como se vio hace unos meses atrás. Se observa una tendencia a la baja, ya hemos logrado reducir de manera consistente la última semana, ya esto nos tiene muy optimistas, pero no nos debe llegar a relajarnos, eso es lo más importante. Más allá que vayamos avanzando, que obviamente nos permite mayores libertades de poder desplazarnos, ir a ciertos lugares, estos deben venir siempre acompañados de las medidas de autocuidado. Ya nosotros queremos seguir avanzando, que haya menos número de casos, y esperamos que en conjunto con el trabajo que estamos haciendo con la ciudadanía y con todos los otros actores de la sociedad podamos seguir avanzando, y obviamente en el menor tiempo posible podamos ir retomando lentamente a la normalidad. Recordar que en fase 3 o preparación, hay libre desplazamiento durante toda la semana de lunes a domingo, por lo que las autoridades están atentas, ya que este cambio se da a puertas de un fin de semana largo, y se espera que al ser un lugar altamente turístico, colapse de visitantes. Al terminar esta edición de resumen de Quinta Visión Noticias, les invitamos a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon, Quintero y Puchuncabí, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Sabías que el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concon, Quintero y Puchuncabí contempla una gestión de episodios críticos que exige a las industrias reducir sus emisiones a través de sus planes operacionales y se refuerza la fiscalización? Hoy contamos con una oficina de la Superintendencia del Medio Ambiente en el territorio, con dedicación exclusiva para el PPDA. También contamos con un monitoreo permanente en línea, con información sobre la calidad del aire, medición de las grandes empresas, pronóstico meteorológico, información del PPDA, entre otros. Este año iniciamos la elaboración de un catastro de calefactores a leña para sectores urbanos en las tres comunas, para comenzar el proceso de recambio de estos artefactos. Durante el año 2019, expertos mundiales midieron la huella digital de calidad del aire a través del Instituto Noruego de Calidad del Aire, NILU, en diferentes puntos de las comunas. Esta información servirá de insumo para la elaboración de una nueva norma de compuestos orgánicos volátiles para el territorio nacional. Nos encontramos trabajando en la modernización de la red de monitoreo de calidad del aire. La nueva página web airecqp.mma.gov.cl nos permite conocer el estado de la calidad del aire de la zona en tiempo real a través de las 13 estaciones de monitoreo distribuidas en el territorio. Además, el PPDA contempló la actualización de la Guía de Buenas Prácticas en Almacenamiento, como transporte y manipulación de graneles sólidos en instalaciones industriales. Hemos establecido una relación permanente con la comunidad e impulsado campañas de educación ambiental para informar sobre los avances del plan. Infórmate más en airecqp.mma.gov.cl Avances concretos para mejorar la calidad del aire y tu calidad de vida. Hasta aquí entonces nuestra edición de síntesis informativa. Gracias por su sintonía. Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST. Contigo, seguro. Los Casanuevas son tendencia. Postularon desde su computador y ya están disfrutando de su nuevo hogar. Los Mesa ya celebran. Tienen en sus manos el nuevo subsidio de arriendo al que solo tuvieron que postular por Internet. Y estos chicos que corren como locos son los Plaza, los nuevos vecinos del pasaje, que también postularon en Minbu.cl. Postula tú también en Minbu.cl accediendo con tu clave única. Fácil, rápido y seguro. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.